Y dos días después de las elecciones, el gobierno insistió en la aprobación de cuatro proyectos. La llamada Ley Hinspeter, que está en comisión mixta, el control preventivo de identidad y el perfeccionamiento del procedimiento penal y también la iniciativa que fortalece la protección de carabineros. En su exposición, este martes, el presidente Piñera recurrió a las cifras, dijo que de las 32.000 personas detenidas por desórdenes, ninguna se encuentra en esa situación ya y agregó que 2.200 carabineros han quedado heridos en estas manifestaciones. Por lo tanto, es un tema que queremos ahondar. Vamos a conversar con el miembro de la Comisión Mixta de Seguridad y el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Germán. A ver, ¿se aprueba o no se aprueba las condiciones en que estaba? Hay que todavía hacer algunos cambios a estos proyectos de los cuales estábamos hablando. A ver, nosotros le hemos insistido mucho al gobierno desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, que integro, que podamos agendar, concordar una agenda pública con el gobierno en materia de seguridad ciudadana. A ver, el gobierno tiene un 7% de aprobación en su gestión en materia de seguridad ciudadana. Y esto lo conversamos con el exministro Gispetl, lo hemos conversado con el ministro Chávez. Concordemos una agenda legislativa, gobierno de oposición en materia de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los tres principales problemas que sufren los chilenos en materia de seguridad ciudadana? Y yo lo veo en las poblaciones todos los días. Primero, el alto nivel de armas que tiene hoy día la población, incluso menores de edad, a través de armas de hechiza. Segundo lugar, la violencia asociada a los delitos. Y en tercer lugar, el narcotráfico. Ninguno de los cuatro proyectos que usted me acaba de mencionar resuelven ese problema. El gobierno ha pretendido esconder su falta de eficiencia en materia de seguridad ciudadana con estos proyectos que, la verdad, tienen un efecto mediático importante, pero no tienen un resultado efectivo en la lucha contra estos problemas de seguridad ciudadana. Es que justamente una de las declaraciones del presidente Piñera dice, y le pidió a los parlamentarios, señaló ayer, que apoyen el tener una legislación que nos permita combatir con mayor eficacia a los delincuentes. Cuando ahí dice mayor eficacia, me gustaría tenerme en ese término, porque da la sensación que como que aquí, carabineros, las instituciones no tienen un respaldo o una espalda para poder actuar como ellos quisieran. A ver, yo le diría al presidente Piñera lo siguiente. Si a él le importa tanto el tema de la seguridad ciudadana, aprobemos el proyecto de ley que está hace dos años en el Senado, que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados, que modifica la ley de control de armas, por ejemplo. Hoy día tenemos 750 mil armas dando vuelta. Y no hay ninguna responsabilidad para los que entregan armas a menores. Hay un muy buen proyecto que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados hace dos años atrás. Nosotros estamos dispuestos a perfeccionar el proceso penal, por ejemplo. Y había un buen proyecto que lamentablemente fue cambiado por el gobierno, que modificaba el Código Procesal Penal después de un informe de una comisión de expertos que apuntaba en una buena dirección. Principalmente mejorar la coordinación entre los fiscales y carabineros. Por ejemplo, ayer hubo un excelente decomiso de drogas en mi distrito, en Ovalle, gracias a una excelente operación entre carabineros, el Ministerio Público. Bueno, eso marca lo que hay que hacer, o sea, mejorar la coordinación entre carabineros y el Ministerio Público. ¿Pero qué tiene que ver la ley Hinspeter con todo esto? No tiene nada que ver. Nosotros hemos aprobado respecto a ese proyecto de ley algunas cosas que son valorables. Por ejemplo, que el Ministerio Público pueda tener legitimidad activa para presentar querellas cada vez que ha agredido un carabinero. Respecto al proyecto de ley MICAO, que se ha denominado que resguarda a carabineros, nosotros hemos aprobado muchas normas que dicen relación con aumento de pena en caso de agresiones a carabineros. Pero no hemos aprobado, porque nos parece que atenta contra todos los principios del derecho penal, una norma especial para tipificar el insulto contra carabineros. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la figura de encapuchados? Que parece que ahí está una controversia bastante grande. Y ahí es donde se ha señalado que se está con los delincuentes o se está con la ciudadanía. Principalmente el tema de los encapuchados, que lo hemos visto en las manifestaciones, y eso hace referencia quizás a parte de estos 30 mil detenidos que no están detenidos. Sí, lamentablemente el gobierno desde la campaña presidencial de Sebastián Piñera ha hecho una simplificación del tema de la delincuencia que es aberrante, porque ha dicho, mira, o estamos con los encapuchados o estamos contra los encapuchados. Yo quiero decir por enésima vez que el actual artículo 85 del Código Procesal Penal aprobado en el gobierno de la Presidenta Bachelet, lo que permite a carabineros es efectuar control de identidad respecto a personas que están encapuchados. O sea, carabineros puede pedirle que se identifique a esa persona. Porque ¿qué es lo que queremos evitar? Que una persona en el anonimato pueda cometer un delito. Carabineros puede detenerla si la persona no logra identificarse. Entonces a mí me preocupa mucho que el gobierno reconozca que no se está cumpliendo la ley. Pero llegándolo a la práctica, porque la ley está escrita en un papel y se puede leer y se puede interpretar y se puede tratar de aplicar. Así es. O ejercer. El que la tiene que aplicar es el gobierno. Exactamente. Bueno, a través de carabineros, en fin. Pero, llevándolo a la práctica en una manifestación, que a nosotros también me ha tocado estar en varias, y yo veo ahí que los jóvenes están sin capucha, pero cuando están con la capucha, prácticamente es un enfrentamiento con carabineros que claramente un carabinero que trate de cruzar, a ver, paren de tirar piedra, a ver, ¿cuál es su nombre, señor? ¿Me puede decir cuál es su nombre? Y tratar de identificar al encapuchado en ese momento es prácticamente imposible. Entonces, cuando se han arrancado los encapuchados y cuando carabineros logra llegar a tomarlo, ya no están con la capucha tampoco. Entonces, ahí hay un tema desde la práctica que es difícil poder ejercer. Perdón que insista. Ese artículo lo que permite a carabineros es detener a esa persona encapuchada. Actual artículo del Código Procesal Penal. ¿Por qué el gobierno no lo aplica? ¿Por qué carabineros no lo aplica? Pero usted me acaba de decir que hay un alto número de detenidos. Pero me dicen que no están privados de libertad. Claro, porque los desórdenes no es un delito, es una falta. Pero tampoco en eso innova el proyecto de ley. Si lo que dice el proyecto de ley es que es una falta el solo hecho de estar encapuchado. O sea, una persona que está a las 5 de la mañana en un paradero esperando una micro y que ocupa un pasamontaña para poder abrigarse tendría que ser detenido. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Greenpeace, Amnistía Internacional. ¿Qué es lo que nos dijeron? Si se aprueba este proyecto de ley, los activistas de Greenpeace que ponen lienzos para defender las ballenas, que se oponen a las termoeléctricas, tendrían que estar 3 años detenidos. Pero ahí no hay un tema de interpretación también. Porque ellos se ponen en un semáforo y despliegan un lienzo, claro, y están interrumpiendo el tránsito momentáneamente. De acuerdo al proyecto de ley Hinspeter, esas personas tendrían que estar detenidas. Entonces, vamos a los temas en serio. ¿Pero qué pasa con el criterio de aplicación de la ley también? Porque claramente si ve a una persona en la mañana en un paradero esperando tomar micro con un pasamontaña, hay un tema de criterios también en el momento de la detención. Es precisamente lo que nos han pedido los jueces respecto de eso en mayor precisión. Pero estos proyectos no apuntan en la dirección que Chile necesita. No obstante que, como le digo, respecto al proyecto de ley que protege a carabineros, hemos aprobado todas las normas del proyecto que dice en relación con aumentar las penas respecto a agresiones a carabineros. ¿Por qué rechazamos tipificar el insulto a carabineros? Porque ya está establecido nuestro Código Penal. Todos los chilenos estamos protegidos en nuestra honra personal a través del delito de injurias. Si yo lo injurio a usted, usted puede querellarse. Si usted me injuria a mí, yo puedo querellarme. Porque todos tenemos una protección a la honra personal de los ciudadanos. Se eliminó un artículo del Código Penal que establecía una pena especial para los insultos contra las autoridades como el Presidente de la República, los diputados, los senadores, los miembros del Poder Judicial. Porque se estableció precisamente que esas autoridades no tenían un estatuto privilegiado. Todos estamos protegidos en nuestra honra personal. Saco por conclusión entonces que, por ejemplo, el tema de los encapuchados ya no hace tema y si se quiere volver a poner sobre la mesa no va a ser discutido nuevamente. Hay una comisión mixta que tiene que resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, pero nosotros vamos a continuar en nuestra posición. Nosotros le vamos a decir al gobierno, aplique la ley actual, que le permite detener a un encapuchado que no ha sido detenido. Yo en mi distrito, en Coquimbo o Valle, no tengo problemas de orden público, no tengo problemas de encapuchado haciendo manifestaciones, pero tengo problemas de narcotráfico, de violencia, de armas de hechizas, todos los días en las poblaciones. ¿Usted cree que se está actuando de manera centralista por lo que pasa aquí, principalmente en la Alameda? Lo que pasa es que el gobierno, a ver, nunca ha tenido claro las prioridades en materia de seguridad ciudadana, Germán. Por eso tiene solamente un 7% de aprobación en su gestión en materia de seguridad ciudadana. Insisto, le hemos dicho al gobierno, concordemos una agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana, démosle prioridad a los proyectos de ley que dicen relación con las armas. Si qué es lo que dice este proyecto de ley nuestro, ¿no es cierto?, que aprobamos hace dos años, hace tres años en la Cámara de Diputados, que si un adulto le entrega un arma a un menor, eso es delito. Si un padre, cuyo hijo ha encontrado con un arma, ¿no es cierto?, se le puede aplicar una multa. Bueno, eso es lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley. Yo mismo presenté un proyecto de ley para que no sea de libre venta las armas que hoy día son imitaciones de armas de fabricación regular. Por ejemplo, las pistolas de aire comprimido, las armas de fuilleo, hoy día son de libre venta, las puede comprar a un menor de edad. Bueno, esos son los temas de seguridad ciudadana que afectan a todos los chilenos que nos están viendo hoy día. No los problemas de resguardo al orden público que, insisto, tienen una sanción especial en nuestro Código Penal que tiene que aplicarse. Bueno, solo para cerrar y aprovechando que tú estés acá, delante deíamos las imágenes de Michelle Bachelet junto a Carol Cariola, Camila Vallejo, en fin, ¿se acomoda con esa imagen que vimos en pantalla de que la candidata de la nueva mayoría está acompañada de un sector más de la izquierda principalmente en esta nueva etapa? Bueno, la riqueza de la nueva mayoría está dada a su diversidad. Yo mismo contribuí el día domingo a obtener un doblaje en el distrito en Coquimbo, Valle y Revultado con un candidato del Partido Comunista. Y eso tiene un sentido, y es que nosotros hemos concordado una agenda para terminar con la desigualdad y los abusos en nuestro país. Ahora, esa misma actividad estaba invitada Carolina Goich, que no pudo llegar porque estaba en Magallanes. Yo creo que no hay que ponerse nervioso, la derecha quiere hacer una caricatura. Se van a incorporar muchas figuras de la democracia cristiana al comando de Michelle Bachelet. Yo quiero recordar que la democracia cristiana aumentó de 19 a 23 diputados su representación parlamentaria, 12 de ellos sacamos más de un 35% de los votos. ¿Pero se siente cómodo? Me siento muy cómodo con la diversidad que tiene la nueva mayoría. Ya, muchas gracias. Gracias, Germán.